¿Sufres de la caída del cabello? ¿Hay espacios en tu cuero cabelludo? Llega a Oriflame la revolución del cuidado capilar con la línea Duology, un shampoo que te ayudará a fortalecer ese folículo piloso y a estimularlo por medio de masajes para que haya un mayor fortalecimiento y crecimiento de tu cabello. Utiliza el set completo, shampoo anticaída, acondicionador y también el tratamiento de gotero durante ocho semanas para estimular el crecimiento del cabello. Cuida tu cabello de forma profesional con Duology de Oriflame.